Hemos visto la necesidad de elaborar una propuesta sobre el tema específico de los presupuestos participativos, sabiendo que desde años atrás hay un presupuesto que el ilustre municipio viene destinando como presupuesto participativo a cada una de nuestras comunidades. Recordando también que nosotros como gobiernos parroquiales a partir del 2011 percibimos también ya un presupuesto general del Estado. Claro, es mínimo, por supuesto, de acuerdo a la población, son diferentes mecanismos que lo ha considerado para hacernos las designaciones a cada una de nuestras parroquias. Este recurso ha sido de gran importancia para nosotros dentro de nuestras jurisdicciones para también ser un puntal en los proyectos que se desarrollen, que se ejecuten en cada una de nuestras comunidades. Pero en muchas de las ocasiones también ha dificultado la ejecución de los mismos. Primero, a lo mejor cuando no ha habido una buena coordinación, tal vez, desde el ilustre municipio y las juntas parroquiales. Más bien, se han dividido los proyectos, se han tratado de ejecutar proyectos a medias, quienes no satisfacen las necesidades de nuestra población. En vista de eso, y amparados también en la ley, ya que lo sabemos que la ley nos faculta trabajar en este aspecto, a ver si hablamos, la ley habla mucho, nuestro gobierno habla mucho de la descentralización. Queremos nosotros ver si se aplica esto en nuestro cantón, sabiendo que hay un presupuesto participativo que está destinado a las parroquias. Hemos ido adquiriendo un poco de experiencia y capacitación y nos creemos convencidos que nosotros podríamos mejorar el presupuesto participativo llevando como ejemplo lo que hace la ciudad de Cuenca. En la ciudad de Cuenca se maneja un presupuesto participativo directamente con recursos hacia los gobiernos parroquiales. Lo que el municipio ha estado haciendo acá ha sido un presupuesto participativo directo a las comunidades en obras. Y nosotros lo que estamos planteando desde las dos parroquias es que este recurso llegue en recursos a la parroquia para hacer una planificación más coordinada entre los dos niveles de gobierno. Eso es lo que nosotros anhelamos. Realmente nosotros vemos las necesidades de cada una de nuestras comunidades. Lo que queremos es que se haga solamente una reforma a la ordenanza que existe aquí a nivel del cantón. Entonces en este caso nosotros puntualmente lo que queríamos reformar es el artículo 26 de la ordenanza que establece el modelo de gestión participativa en el cantón Girón en cuanto a la administración del presupuesto participativo. Dicho artículo establece que el presupuesto participativo será administrado por la municipalidad. En este caso la reforma que se les ha hecho llegar sería para que el presupuesto participativo sea administrado por la realidad parroquial. Sea administrado por la realidad parroquial.